¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El 90% a los 10 años de vida lo han superado. ¿Como por arte de magia? Sí, poco a poco tienen que irse desensibilizando y ya después con ayuda del médico, del pediatra, le van reintroduciendo la leche. Pero son alergias que se suelen superar. Mira, siguiente alimento de mis favoritos, los frutos secos. Tienen ácidos de omega 3, así naturales, pues no te engordan, te llenan, puedes estar picoteando. Pero las personas que tengan alergia, sobre todo a los cacahuetes, sí tienen que tener cuidado. Esta sí es la típica alergia que te da con hinchazón de la cara, te pone rojo, te pica, te salen ronchas. ¡Ay, pero esto pasa así de repente o no! No, no, no. Siempre, en todo proceso alérgico, hay antes de una sensibilización. ¿Y cuáles serían esos primeros síntomas que podríamos identificar? Bueno, que cuando comes te da un poquito como sensación de tos, de asma, se te cierra el pecho. O cuando te da el rash, que llamamos, las ronchitas estas rojas que te pican. ¿Y no es lo mismo alergia que intolerancia? No, son dos cosas totalmente diferentes. De hecho, las alergias trata el alergólogo y las intolerancias tratamos los médicos de digestivo. ¿Y cómo nos afectan a los demás? La alergia a la piña, por ejemplo, da reacción cutánea. En cambio, las intolerancias, eso lo que te da es síntomas gastrointestinales. Y una de las alergias que menos me gustaría tener es al marisco. Ajá, es relativamente común y sería uno de mis mayores temores. ¿Y qué tendrá el marisco o los cacahuetes que provocan tantas alergias a tanta gente? Eso, tienen sustancias alérgenos que ciertas personas que tienen la susceptibilidad se sensibilizan y se forma la reacción alérgica, se da la enfermedad. Doctor Eugenio, ¿no hay una fórmula mágica, algo que podemos comer que nos cure y nos recupere de las alergias? ¿Hacia algo puntual, definitivo? No. Es un proceso, irse desensibilizando, estar en control con el médico, con el alergólogo. Y sobre todo, lo más importante, cuando alguien identifique este tipo de síntomas, no automedicarse, sino acudir a su médico, a su médico de cabecera o al alergólogo. Que no hay que hacer el tonto con esto. Exacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!